si y en otras notas pues de lo que nos vamos enterando resulta que de la micha pidió seguidores donativos para que puedan continuar realizando su programa la saga que transmite a través de la cadena de youtube a través del super chat la conductora leyó comentarios de sus seguidores a quienes pidió que realicen depósitos en pesos euros o dólares dependiendo del lugar donde se encuentra para que no desaparezca su programa de acuerdo con los comentarios de la conductora leyó hay quienes apoyan la causa y donaciones desde el año pasado la conductora entrevista a personalidades de la política cultura deportes y espectáculos mismas que publica su canal hasta el momento tiene más de medio millón de suscriptores sin embargo la conductora aseguró que tiene de financiamiento para poder continuar con el proyecto algunos usuarios de twitter manifestaron su desacuerdo si necesitas dinero de la vende tus botas que cuestan más de 20 mil pesos y otros más comentarios de si ya no tienes dinero pues qué estás haciendo aquí refiriéndose que ya no haga entrevistas finalizaron